Porque te amé, las flores se enviudaron Cayó una estrella herida por los celos Entró el verano en mi alma y murió el hielo Y suaves picafloras me infuriaron Mi invierno se fue al sol porque te amé Retrocedió la noche atormentada Como una negra copa ya vaciada Porque te amé, porque te amé, porque te amé Porque te amé, dormí en el paraíso Rompí los nudos, liberé el secreto Me hice visible, cómplice y concreto Y me dejé caer bajo tu hechizo Y anduve mundo acompañándote Con una mano en que cabía tu mano Al paso firme de mi amor pagano Porque te amé, porque te amé, porque te amé Nació tanto rosal y todo fue Casas amadas, lechos y ventanas Y cada vez que abría la mañana Despertaba feliz llamándote El mar me descubrió El mar me descubrió porque te amé Me descubrió la hierba y el rocío Me descubrió lo ajeno y lo que es mío Y ya nunca te irás aunque no estés Lancé al abismo el corazón sin fe Abrí mi pecho a la dulce aventura Y te deberé siempre tanta altura Porque te amé, porque te amé, porque te amé Nació tanto rosal y todo fue Casas amada Casas amadas, lechos y ventanas Y cada vez que abría la mañana Despertaba feliz llamándote El mar me descubrió El mar me descubrió porque te amé Me descubrió la hierba y el rocío Me descubrió lo ajeno y lo que es mío Y ya nunca te irás aunque no estés Lancé al abismo el corazón sin fe Abrí mi pecho a la dulce aventura Y te deberé siempre tanta altura Porque te amé, porque te amé, porque te amé Porque te amé, porque te amé, porque te amé No te amé, porque te amé No te amé, porque te amé No te amé No te amé No te amé